hola amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a mcvega y hoy como veis hoy no tenemos algo de apple pero tenemos algo muy muy chulo hoy tenemos el estabilizador recién salido hace muy poco de la marca de j y el running ss un estabilizador que está muy chulo y sobre todo tiene un precio muy bueno porque por lo que voy a contar más adelante la verdad tiene unas ganas increíbles ya de tener uno de estos en el canal porque porque puedo grabar con esto muchos planos mucho más estabilizados sin tanto traqueteo con la cámara sin que se tiemble en planos mucho más suaves más cinematográficos y sin tener que hacer la postura del ninja que normalmente cuando iba a grabar tenía que ponerme en unas posturas y una forma y hacerlo todo muy despacito a ver si quedaba algo lo más o menos parecido que pudiera sacar pero con esto se acabó e invertido y ya está ya me dejó de lío y según vi que salió dije este para mí porque este es el s6 su hermano mayor el s aguanta más kilogramos en total hasta cuatro kilos y éste llega hasta dos kilos de cámara más objetivo pero en mi caso como no hay ningún problema con la sony el objetivo pues perfecto pero vamos a hacer el unboxing vamos a verlo y vamos a disfrutar de él y bueno vamos a quitar este trocito de cartón y como vemos tenemos una maleta de corcho corcho más o menos duro con algo de plástico y la verdad muy finita y muy chula mira qué chulada vamos a quitar el manual por un lado y yo no sé por dónde empezar a ver a ver venga empezamos con guau con los motores en sí que pesan muy muy poco y aquí tenemos el agarre a la ya me carga un plastiquete venga otro fuera y aquí lo bloqueamos luego esta es la parte de abajo wow pesa únicamente un kilo coma un 100 gramos o sea pesa absolutamente nada obviamente cuando le ponga la cámara notaremos que pesa mucho más pero no pesa absolutamente nada pero ojo que junto al estabilizador vienen algunas cositas mucho bueno vienen las placas de liberación rápida y placa de ajuste eso ahora cuando lo armemos luego nos vienen cables un cable usb a tipo sea normal para cargarlo supongo un usb usb tipo 0 2 y un usb tipo b a c supongo que esto es este para cargarlo y este para transmisión de datos lo que no veo es un cargador en sí un adaptador para cargarlo cosa que no hubiera estado de más que lo pusieran y aquí veo un adaptador de usb normal a tipo c que parece que casi se disimula con la caja vale que más tenemos por aquí tenemos tornillos tenemos llaves para ajustar y luego tenemos esto que me viene muy pero que muy bien porque yo no tengo monitor para la sony y es pues para poner nuestro móvil aquí y poder utilizarlo para conectarlo con el estabilizador y ver en tiempo real que está sucediendo en la cámara y ver cómo nos quedan los planos y podemos engancharlo tanto a un lateral del estabilizador como ponerlo encima de la cámara y no queda absolutamente nada más un lateral del estabilizador como unlaboro en el espacio para conectarlo con el espacio en el espacio Características de este estabilizador que ahora montaré la cámara y lo veréis Este estabilizador cuesta alrededor de 350 euros en España en la página oficial de DJI Yo no lo he comparado ahí, lo he comparado en otra tienda porque no enviaban a Canarias Es un estabilizador que permite cámaras de todo tipo hasta 2 kilos como máximo con el objetivo incluido Es decir, 2 kilos máximo sería su peso máximo que puede aguantar ¿Podemos hacerlo con un poquito más? A lo mejor sí, pero vamos a estar forzando los motores y no sería lo suyo Destaca aparte de eso pues por su ligereza, tiene un peso súper súper bajo y tiene una batería de hasta 12 horas de autonomía Que como digo me hubiera gustado que aparte del cable me trajeran el adaptador para conectarlo a la corriente ya preparado para esta batería Pero bueno, lo buscaremos por ahí El DJI Running SC tiene varios modos muy muy chulos El primero es un modo Sport en el cual los motores van a ir mucho más ligeros y más rápidos que de forma normal Pero aparte de esto también podemos conectar el gimbal con nuestro móvil ¿Para qué? Pues para hacer unas cosas súper súper chulas que vamos a ver ya mismo Vale, ahora vamos a hacer un test y como veis ya se están empezando a mover los rotores A ver si los motores están bien ajustados y nos saldrá una nota en la aplicación del móvil que es totalmente gratuita Podéis descargarla sin coste extra y ahí nos va a decir si lo hemos hecho bien o no O si alguno de los apartados hay que reajustarlo y volver a ponerlo Y tengo tres excelentes, soy un jodido crack poniendo esto Y ahora ya tenemos estabilizado nuestro gimbal Ahora ya podemos moverlo y vale Con la cámara sí que es verdad que pesa algo más Pero mirad como se estabiliza muchísimo mejor Y esta es una de las funciones, no Tenemos aquí atrás un joystick donde podemos hacer los movimientos que nosotros queramos Y lo hacemos de forma muy fluida Viene con tres modos predeterminados en el propio gimbal Como veis yo estoy en el modo 2 en el cual la cámara se intenta mantener estable Pero si paso al modo 3 ya como veis pues la cámara va acompañando Y en el modo 1 lo va haciendo pero un terminar diferente Y esto es lo único que podemos hacer No, ahora vamos con las funciones chulas que os contaba antes Porque aprovechando el móvil podemos hacer cosas muy muy buenas y muy chulas Lo primero es que como estáis viendo en pantalla Con el propio móvil podemos controlar el gimbal de forma directamente Sin tener que acercarse al mismo De una forma inalámbrica total Y esto podemos hacerlo en versión normal o versión suave Y que va a quedar todo mucho más suavito Con un toque mucho más cinematográfico O si lo queremos podemos ir a máxima velocidad La que tiene el gimbal Luego también tiene un modo de manejarlo desde el móvil Pero de una forma un poquito más Como si fuera pues una consola Y es que podemos tener activado Para que lo controlemos con el propio móvil Como estáis viendo lo estoy moviendo Y estoy haciéndolo con el propio movimiento del móvil Y esto es algo muy simple Simplemente desde la propia aplicación Como vemos lo tenemos activado Para que se mueva Y con una latencia como veis bajísima Pero además el gimbal nos ofrece otras cosas distintas Como por ejemplo nos ofrece un seguimiento de nuestra cara Y que el propio gimbal nos vaya siguiendo Y como estáis viendo uno de los modos especiales que tiene este gimbal Es el modo de seguimiento de personas Que con el móvil encima Justo encima de la cámara Pues se basa del reconocimiento facial O más o menos creo que lo hará por colores Y como veis me va haciendo un seguimiento No va del todo fluido Hay veces que como veis se queda medio trabado Es aquí, hola Estúpido Aquí es aquí Y como veis pues bueno El sistema va bien Te reconoce relativamente bien Y no se confunde con otras personas A veces se queda un poco colgadete Si te mueves un poco rápido Está hecho para pues mínimos movimientos Lo detecta perfectamente Más o menos te encuadra Y deja tu cara en el centro Pero como empiezas a moverte un poco rápido Si que el sistema se pierde totalmente Y tienes que volver a ponerte Para que te encuentre Pero bueno No se le puede pedir mucho más Pero bueno Veremos si lo arreglan Con una actualización de software Porque este running Se puede actualizar Vía software En la página de DJI También tiene un modo Para hacer panorámicas Que vaya sacando El mismo a las fotos En diferentes sitios O por ejemplo Hacer un motion lapse Es decir Como un timelapse Pero en movimiento El propio gimbal Lo va girando Y nosotros le decimos cuánto O queremos que haga Un movimiento así grabando Pues también se lo podemos decir Y nada hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Te ha ayudado Dame un buen like Y coge este vídeo Y compártelo con todos tus amigos Sea por mail Sea por whatsapp Sea por redes sociales Como por ejemplo Las que tienes aquí abajo En la descripción Que son las mías Y las tienes en la descripción De este vídeo Para que seamos amigos de ya Y si te ha gustado el vídeo Y es la primera vez que me ves En la parte de abajo Suscríbete Para más vídeos tan buenos O más buenos que este Y al lado de la campanita Activa notificaciones Y nos vemos en el próximo vídeo del canal Nos vemos aquí En McVega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!